No, pero... Bueno, después le voy a comentar algo. Todos los presentes nos llevamos un casco. Los ausentes seguirán con el casco natural que tienen. Exactamente. Lamentablemente tenías que ir. Claro, tenías que ir. Hay que estar, como dice la gran frase. Así que la verdad que vamos a compartir. Lo decían Carlos Salade y Juan Manuel Chapo sobre esta iniciativa. Vamos a ver. Ojalá que les sirva, ojalá que nunca pase nada malo con ustedes. Porque la verdad que los periodistas en esta obra emblemática de nuestra fundación tienen muchísimo que ver. Son los que difunden el trabajo voluntario nuestro. Todos saben que nosotros no disponemos de dinero para publicitar o para publicar lo que se hace. Así que son ustedes nuestro enlace con la gente. Y hacer un ágape, hacer una cena, un tecito, me parece muy poco. Para todo el trabajo que hacen. Y los vi a muchos de ustedes yendo a laburar muy temprano y a veces sin casco. O con un casco ya viejito. Entonces pensamos en esto, esta posibilidad de brindarle un poco de seguridad. Es un gesto de decir te quiero, te quiero bien, te quiero vivo y te quiero seguro. Así que sepan valorar ese esfuerzo de una fundación que trabaja voluntariamente. Pero que los vive observando ustedes y saben quienes transmiten las buenas noticias. Que muchas veces no son noticias. Y desde la fundación, un mensaje para toda la comunidad para usar el casco. Sean cronistas o no, todo el mundo y los ciudadanos en común tienen para que usar siempre, ¿no es cierto?, este elemento, ¿no? Por supuesto. No hay excusa para no usar casco. Todo eso que dicen que no se ve, que no se escucha, no es así. Está comprobadísimo que el casco salva vidas. Ha salvado un montón de vidas. Y obviamente muchas vidas que se han ido es por la falta del mismo. Así que le pedimos a todos que anden despacio, que anden de a dos, que no hagan Willy los chicos, que la usen como herramienta la moto para trasladarse y no para jugar ni para hacer trapecio, ¿no? Entonces lo que le pedimos a todos eso, por la seguridad. Tanto de Padres en la Ruta como en Ciudad Limpia estamos bregando por ello. Así que espero que lo usen, no en el codo ni en ningún otro, ni de gorra. Que lo usen como casco porque los queremos que lleguen sanos a su casa. Su familia lo está esperando, así que es un aporte nuestro. Iniciativa y es un regalo de Ciudad Limpia, de Carlos Salave, que ha tenido esta iniciativa muy buena porque hace muy poquito fue el Día del Periodista y el 10 de junio será el Día Nacional de la Ciudad Vial. Por eso dos pájaros de un tiro, así que me parece una iniciativa muy oportuna, muy buena. No me sorprende porque han sido todas buenas las iniciativas que ha tenido Ciudad Limpia, además con la participación de Padres en la Ruta, que son el símbolo de la lucha contra la inseguridad vial aquí en la Ciudad Resistencia. Así que celebro que este tipo de cosas ocurran porque muchas veces vemos a los movileros de un lado para otro, siempre apurados para cubrir la información y a veces no con la protección adecuada.